La ANSES informó cuál es el calendario de pagos para el día 17 de marzo del 2023 para sus principales prestaciones. A continuación te detallamos quiénes cobran el día de hoy. Suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre este tema. Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo, DNI finalizados en 7, a partir del día 17 de marzo de 2023. Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo, sus pagos comienzan a partir del 22 de marzo. Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo, documentos finalizados en 7, viernes 17 de marzo. Asignación por embarazo, documentos finalizados en 5, jueves 17 de marzo. Asignación por prenatal y maternidad, DNI terminados en 8 y 9, viernes 17 de marzo. Asignaciones pago único, todas las terminaciones de documentos, 10 de marzo al 11 de abril. Pensiones no contributivas, ya finalizaron los pagos de marzo. Asignaciones familiares de pensiones no contributivas, todas las terminaciones de documentos, 8 de marzo al 11 de abril. Desempleo, sus pagos comienzan a partir del 22 de marzo. Gracias por visitar Trámite Fáciles Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo.